Se viene. Episodio 2. Vamos a ver qué pasa. ¿Cambiará también el menú? Sí. Hostia. Qué mala pinta tiene el colega, ¿eh? Ahí va. Se me va a apagar el teléfono. Ahí va a decir el mando. A ver con qué nos sorprende. Vamos a la mansión, ¿eh? ¡Cuidado! Resident Evil Containment. Episodio 2. Una casa dividida. Vale. A ver. Finalmente he llegado a la mansión Spencer. No me lo puedo creer que Hun esté... Cortada escurrada. Sí, molan. No puedo perderla a ella también. Ya, ya. Debe estar aquí, en alguna parte. Tengo que darme prisa. Démonos prisa, démonos prisa. Démonos prisa. ¿Qué llevo? Mira. Llevo la escopeta con cero cartuchos. Pero qué joder de puta. Estoy ahorrando balas para eso. Hay unos medallones muy bonitos de oro. Nada interesante. Bueno, si tú supieras que sin esos medallones no sale esa puerta, amigo... Esa cueva colapsando debe haber roto el generador de energía. Joder. Y lo que no me pasa a mí... Tengo que ser muy cauteloso. ¿Quién sabe lo que podía haber oculto en la oscuridad? Estoy andando en la oscuridad. ¡Ay, Dios mío! Hay una luz, ah, en esta habitación. Ah, pues no. Está muy oscuro para ver algo, pero claro, no voy a poder encender la luz, ¿no? Ah, sí. ¿Qué sentido tiene? Puedo ver la luna y un bosque oscuro. Mira, cartuchos, balas... Vale, vale. Dame, 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 dame... Nada. A ver, cartuchitos... ¿Qué es? ¿Algo más? ¿Aquí? Nada fuera de lo normal. No hay nada más, tío. Solo había balas y esas moridas. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer, oye? ¡Hala! Dios, qué nervioso me pone la mansión así, eh. Y debería haber una puerta. ¿No está la puerta? Vaya, por Dios. Oh, oh. Ahí hay sangre con tomate. ¡Ah! Vale, ¿tego el cuchillo o sí? Joder. Ya tardaban en engancharme. ¿Muerto? ¡Muerto! Vale, bien. ¡Oh! Más balas. A ver, mando. ¿Qué decís? ¿Que sí o que no? Ojalá que sí, eh. Ojalá que sí. Y spray. Bien. Ahí podemos guardar. ¡Oh! Hola. Vale, cinta. ¿Qué hago? ¿Guardo o es pronto? El cuerpo del investigador. Take it back. Puta idea. ¡Anda! ¿Pero qué coño? No voy a guardar todavía, eh. La escopeta me la voy a llevar. Por lo que pueda pasar, ¿sabes? Madre mía, ¿cómo está esto, tío? ¡Hala! ¡Hala! Tiene que haberla para que te gane cariño el juego. No, pero es mi arma predilecta. Me gustan un montón las manos. Joder, chaval. ¡Qué duro es el tío, eh! ¡Hala! ¡Muere! Mucho menos. A ver, ¿qué hay aquí dentro? ¿Qué cojones? What the... ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué coño te importa? ¡Ole! Estoy con el servicio de seguridad de Umbrella. ¿Eh? Nos enviaron cuando recibieron la llamada perdida, que ya... Bien. Llegas muy tarde para ayudar. Bueno. Igual. Todos sean muertos o convertidos en vivos muertos. O sea, no muertos vivos. Yo qué sé. Eso suena... Terrible. ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? ¿Eh? Fui atacado por uno de esos infectados en nuestro grupo. ¿Eh? Pude escapar. Los otros no tuvieron tanta suerte. Hay aquí una mujer de unos 20, rubia. ¿Quieres decir Tracy? ¿Dónde está ella? ¿Está bien? Ha ido a la casa del guardia con los otros. ¿Es al guardia? ¿Por qué? Había una armería llena de armas allí. Bueno. Que bien suena eso. A ver. Hay manera de que otros puedan sobrevivir sin ellas. ¿Dónde está localizada la casa del guardia? Cruzando el jardín. O sea, a la casa de invitados voy a tener que ir. Coge el elevador y justo pasa las puertas de metal. Sí, sí. Nos vamos a ir a la casa de invitados. De acuerdo. Voy. Estoy en ello. Espera, por favor. No me dejes así. Estoy herido. Y necesito atención médica. Estoy muy herido. Debe haber algún medikit por aquí en alguna parte. Si encuentras uno, por favor, tráemelo. Un medikit. Vale. A ver. Haré mejor tu camino o algo así. De acuerdo. Echaré un vistazo alrededor por un botiquín. Gracias. De nada, hombre. Ojo, latidez. Bienvenido, señor. Hay una llave en el escritorio de ahí. Estamos jugando a Resident Evil Containment. Hit un lock. Sound of the door. Desbloqueará alguna de las puertas de la mansión. Vale. Por favor, a prisa. Y hambre. Ahora, porque tú lo digas, me va a meter prisa. Anda, vete a cagar la torre. La llave de espadas. Creo que es. A ver. Esta es la de las espadas. Y es. Las espadas. Nada, qué épico lo gráfico, hombre. Es como un mod de un juego de la Play 1. Estos juegos me gustan mucho. Pero no me sigas, señor. Que me da usted mal rollo. Váyase a la verga. Por favor. Está cerrado. Está muy oscuro para ver qué llave se requiere. ¿Y si hago así? No. Esta no es, desde luego. Esa no es. A ver. ¿Estará la culebra? No creo. El mapa. Vamos a coger el mapa, por si acaso. Ah, necesito el mechero. O sea, va a estar el mechero por ahí. ¿Qué cojones ha sido eso? ¿Lisa Trebor? ¿Va a salir Lisa Trebor? ¿Me estás diciendo? ¿En serio? Un antiguo piano. Parece que le faltan dos... Dos... Dos teclas. Coño. Pues nada. Aquí habrá que venir luego. Cuidado, ¿eh? Ven, ven. Ven, majo, ven. Y vení. Y bajá. ¿Viene o no viene? No se entera, ¿eh? Mírale. Ahora. Ahora. Me he echado la pringue antes de morirse. El hijoputa. Has usado la llave espada. Vale, bien. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Damos el rodeo. ¡Oh! ¡Qué rico los cartuchitos! Nada más. A ver si hay algo, pero es que no lo veo. Es una puta mierda. ¡Oh! Hola. ¿Qué tienes? ¡Mechero! Espérate, 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 espérate. Vale. Vamos a ir a guardar... ¿Puedo abrir esta puerta? Voy a darme toda la vuelta. Bueno, venga. Vamos a darla. Ese tenía la pasiva del último estertor. ¿Quién? ¿El zombi? Sí. Ha echado toda la raba, el hijoputa. Voy a guardar aquí movidas. Y ahora cogemos el mechero. Eso es un ascensor, ¿eh? Eso suena como un elevador en el jardín. No, tranquilo, Egos. Tranquilo. ¿Es que alguien lo ha usado? Tengo que ir a investigar inmediatamente. Me jodas, Goss. Me jodas. No me jodas. Vale, guarda esto. Voy a guardar la escopeta. ¿Qué? Te diría... De guardar luego, ¿eh? O sea... Voy a coger el mechero. Voy a pillar el mapa. Investigamos esas movidas. A ver, quiero ir a la casa de invitados, tío. Me guste o no me guste. Ah, que tengo que ir primero a lo del... No, hombre, no. El mechero, tío. El mechero. Me cago la puta. Bueno, venga, de acuerdo. Venga, de acuerdo. Vemos. A ver, ¿qué coño era el sonidito? El sonidito ya sé lo que es, pero ¿quién es? ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuántas plantitas ricas! ¿Qué tengo? ¿Que ir por aquí o por el otro? Espera, a ver. Espérate. No, por esta no. Tengo que investigar el elevador primero. Voy a coger estas plantas. Voy a coger las tres. Y diréis, ¿cómo voy a coger las tres si no tienes hueco? ¿Qué hago hueco ahora? No worry. ¡Y es! Y ahora dame la última, que es azul. Eso es que posiblemente haya arañas o serpientes o algo de eso. ¡Hala! Este elevador, querías que investigara. El elevador se ha ido. ¡Hostia! ¿Quién habrá sido? El perraco o la perraca. ¿Quién o qué lo ha usado? No lo sabremos. Necesito encontrar otro camino para bajar a la casa del guardia. Sí, sí, sí. Sí, Goss. Tranquilo. Luego, luego, luego. Luego. ¡Ah! Que tengo que ir ya por cojones. ¡Joder! Pues no me he dejado cosas sin investigar en la mansión. ¡Oh, cabrera bendita! Por aquí lo vienes. Metes aquí la palanca. Se baja el agua. Ya puedes cruzar, Goss. Y para drenar el agua y tal, igual. Que sí, que sí. Necesito algún tipo de herramienta para hacerlo funcionar. Sí, sí. Claro que la necesitas. Quizás puedo encontrar algo si vuelvo a la mansión Spencer. Sí, 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 sí. ¡Hala! Ya vuelta. Ataque. Ya puedo volver tranquilamente, ¿no? Dejadme un rato en paz, por favor. Por favor, os lo pido. A ver. Voy a meditar un momento. Vale. Creo que voy a coger luego el mechero, ¿eh? Porque luego tengo que subir ahí. ¿Para qué me voy a dar la vuelta hasta ahí? Me voy a meter a otro sitio. Espero que no haya salido nadie. Me voy a meter aquí. Has usado la llave de espada. Ah, ya la descarto. Mejor. Mejor. Un hueco más. Ay, Dios mío. Algo está bloqueando la puerta. No puede ser abierta. Ah, claro. El techo. El techo. Un brazo sujetando una lámpara. ¿Qué cojones? Voy andando porque no me fío, ¿eh? No se puede vaciar. A ver. Con sangre coagulada. Es muy tonto o algo así drenarlo. Quizás pueda hacer que se vuelva a ser líquida con agua caliente. Dios. Agua caliente. La cojo de aquí. No. Hay que buscar algo para calentar agua. Por un lado. Ay, lo he visto, lo he visto, lo he visto. La silueta, el hijo puta, lo he visto. Deja. Estás muerto. Vale. ¡Oh! ¡Qué bien! Más plantas. ¿Qué es lo mejor tomarme una? ¿O no? Nada. Las combino Y si me dan otro golpe Ya me las tomo Ah, aquí necesitas el mechero Claro, yo eso no lo sabía Varios documentos Alguien intentó escapar con su trabajo Si, es un maletín con documentos Memorandum del... Este, del trabajador Este accidente A ver No puede ser una mala cosa después de todo Los investigadores del proyecto El Virus T Tengo acceso a un montón de datos valiosos He hecho copias de todo De todos los datos de reserva y reportes Esto puede costar millones de dólares A esos que desean explotar el poder del Virus T A ver Ahora tiene puesto la mirada sobre nosotros Algo así No, nos ha dado la espalda Así que ahora le daré la espalda yo Llevo mi vida trabajando en esta reserva Que ahora es tiempo 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 que tengo No sé, no sé lo que es de ser La verdad, no sé lo que es esa palabra ¿Esto qué es? ¿Halas? Yes Yes Give me, give me Give me, give me, give me Ay, los de chorizo Me voy a meter por aquí Hola, guapo ¿Pero dónde dispara, Josh? ¿Cómo se le va la fresa, tío? Puñala, puñala Puñala Pasa No le doy Está muerto Flipado Esto lo puedo mover De ser es verbo Merecer significa Gracias por la info, Angelito Agradecido Agradecido Mírale Ay, Dios mío Estos flipados, eh De la vida Uy Uy ¡Hijo de puta! ¡Puta! Al, adiós Te follo un pez de espalda Corre Voy a gastar más balas en ti Cuidado Joder ¡Oh! Otra llave Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate ¡Yes! Corre, corre, corre Píllala, píllala Rápidamente, rápidamente Es que tiene un espacio de mierda, Hank Me va a morder ¿Ya? ¿Te has quedado bien? Venga De acuerdo Una estatua rota está bloqueando la puerta Vale Al, ala Me ha curado el estado de peligro, eh Y eran dos plantas Se supone que las dos plantas te curan el estado de precaución Naranja Ah, ya sepa que va a ser el mechero Creo que Vale, espérate Voy a ir a cogerlo Primero Por aquí Tenemos el mecheruni Vas, gracias Y voy a volver a ese sitio Antes de nada Voy a volver a ese sitio Bueno Voy a coger el mapa primero Que está aquí al final Por si acaso Luego descarto el mechero Pues un huequecito ¡Olé! Claro Aquí, ¿no? Que sí Ahí Que me den el mapa Y no sé si dentro de la habitación donde el piano También puedo usar el mechero Ah, que es la partitura Dios mío Bueno A ver Luego venga por ella Aquí no creo que lo puedo usar, ¿no? Pudo No Es la partitura, tío No era el mapa ¡Hostia! Menos mal que me ha dado por asegurar Es que yo veía un mapa ahí Voy a usar el mechero en la parte de abajo A ver qué pasa Voy a usar el mechero aquí Y luego me voy a meter en la sala de guardado Y voy a Voy a hacer un save ¡No! ¿Dónde vas? A ver Agua caliente a la mansión Vale ¿Tengo el mechero? Sí, sí que lo tengo Sí Pues voy a tener que ir a soltar Algo Me guste o no Tenía que haberlo hecho antes Pero bueno El mechero ahora mismo Creo que no me hace falta De momento Así que lo voy a guardar Voy a dejar esto Voy a dejar la cura Voy a dejar, bueno, el cuchillo No Lo voy a guardar Voy a ir a coger las cosas Organizamos Y ya guardo Voy a pillar esto primero del baño Que seguramente cae un objeto Seguro Ahora que he puesto lo del agua A ver A ver Agua caliente Sangre coagulada ¿Quieres usar agua caliente? ¡Y es! Por favor ¿Y qué va a haber aquí? ¿Y qué va a haber aquí? Ah Una de las teclas del piano ¿Qué pones? Vale Pues Vamos a volver Y antes de guardar Voy a subir arriba Y así pongo la tecla Y me quito un espacio Madre mía Cuantas vueltas, eh Como se nota que estamos en la mansión Tío Como se nota, Pedrito Muriendo menos, eh También es verdad Que están saliendo menos enemigos A ver ¿Puedo escoger? Partitura Y nada más, ¿no? Que parece el mapa, tío Si tú lo ves desde ahí Parece el puto mapa Pero bueno Y... Y falta una, ¿verdad? Falta una tecla Bueno Luego la ponemos Bien Y ahora sí que sí Voy a bajar Y voy a guardar Voy a hacer un save Que yo creo que ya está bien Desde que llevo sin guardar, tío Vamos a ver Voy a dejar la partitura de momento Vamos a hacer el save Yes Vamos Se había guardado todavía, eh Ojo Ahí está Ahí está A ver Vamos a guardar la cinta Métela aquí Y me voy para arriba Yo creo que estoy dando con los objetos Bueno Salvo esta rayada que he tenido con el mechero He encontrado los objetos bastante bien Porque la llave seguro que abre alguna de estas puertas ¡Aaah! 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 ¡Aaah, tío! Cuidado, 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 cuidado ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Desmayate, hijo de puta! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Oh! ¿Está muerto? Creo que no, eh Sí, sí está muerto, sí Está cerrada Está muy oscuro para ver qué llave se necesita ¡Ah, ya por Dios! ¡Hola! ¡Hola! ¡No! ¿Cómo voy de salud? Precaución, eh Dale, dale pa' atrás, dale pa' atrás Voy a pegar unos tiros Tengo la escopeta también, tío ¡Hala! Así no me estorba Si puedo Está cerrado desde dentro ¡Ah, desde dentro! O sea, ahí no puedo entrar Porque eso no tiene otro camino ¡Oh! El hall principal, tío Has usado la llave de la mansión Ah, planta azul Pero de momento enemigos venenosos no he encontrado, eh ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hostia! El espécimen de abeja ¡Cocorro! ¡Mantas abejas! ¡Ah! Bueno, pues ahí ya no tengo que entrar para nada Por aquí No puedo ir No puedo ver nada A través de la oscuridad Es demasiado peligroso continuar ¡Qué, loco! Entonces, ¿dónde tengo yo que ir? A ver, espérate ¿Va a ir a chequear la abeja? No ¡Vas de Ending! La abeja maya llamó a sus primos, dice No sé qué habrá que hacer con la abeja esta Y la llave ¿Dónde más la tengo que usar, tío? ¿Por qué yo tampoco puedo avanzar? ¡Ah! Me ha venido un darme cuenta, eh Me ha venido un darme cuenta Sí Eso es Y la llave a la verga Lupe Ahí la llevas A la bonfa adentro De nadie, ¿no? No me toques las pelotas Por favor, os lo pido, eh Está cerrado No hay hueco para llave Debe haber alguna manera de abrirlo Sí, sí Claro que la hay ¡Claro que la hay! ¡Ay! Suena como si algo se hubiese abierto Esta movida Y me das La otra tecla Ahí estamos Vale, nada más Nada especial ¡Oh! Anda Más cinta Bueno, por si acaso Estoy por guardar otra vez Porque ahora voy a hacer lo del piano Y no sé lo que va a salir, eh ¿Y el botiquín para este tío? Tampoco sé dónde está Si le llevo un spray ¿Servirá? Yo creo que no, eh Yo creo que no Vamos a ver Organicemos vainas Deja esto ahí Guarda esto ahí Voy a coger La cintaca Esta que tiene dos Igual debería llevarme la escopeta, eh No me fío Me la voy a llevar, de hecho ¿Ve a dejar la pistola? No Voy a dejar las balas de pistola Sé que he guardado hace nada Pero Prefiero asegurar Voy a dejar No, espérate Vamos a combinar Voy a dejar el cuchillo Y las balas de pistola Dame la escopeta Y los cartuchos Y nos vamos ¿Cómo veis de salud? Uf Me llevo un spray A ver si el tío este lo quiere Yo creo que un spray no va a ser, eh Pero bueno Me lo voy a llevar por si acaso Vamos para arriba A ver A ver que Que nos Oculta Lo del piano Porque ya de momento Otro sitio no hay Otro sitio no hay Vamos a ver Saldrá la culebra ¿Quién saldrá? Ay, la partitura Me la tenía La partitura tiene que ser Pa' aquí, ¿no? Porque no ocurrió nada Espérame la partitura A ver Venga Otra vueltecita Otra vueltecita más No pasa nada Está controlado Ya va Vamos, vamos Ghost Vamos, amigo Vas a subirlo por capítulos O junto A Youtube Seguramente junto Seguramente de una O sea, en un solo vídeo Seguramente sí Vamos a ver Claro, tiene que ser Pa' esta sala Pa' la otra lo dudo Lo dudo Pero vamos Infinitamente Es Como me gusta El claro de luna, tío Suena como si un objeto Muy grande Se haya movido Pues me hago una idea De lo que puede ser, eh Me hago una idea De lo que puede ser Vamos a ir a comprobarlo A ver si es lo que estoy pensando Yo creo que sí, eh Casi seguro de que sí A ver si te mola Claro de luna De quién es ¿Quién es su autor? Eso no lo sé Creo que es Mozart ¿Es Mozart? O Beethoven No lo sé Ah, pues no No es esto, ¿no? No es esto ¿Se habrá movido, tío? ¿Se habrá movido? No sé Se me ocurre Probar alguna de las puertas Que estaban cerradas Disset Ah, Disset Joder Pues yo creía que era de Mozart O de Beethoven No lo sabía, eh No tenía ni puñetera idea La verdad De quién era ¡Ay, la mosca! Che, che Fuera de aquí, hombre Que me faltaba ya Queda de aquí Tío No me lo puedo creer, eh ¡Fuera! ¡Ándate a la verga! La puta ¿Esta? No, tío ¿Qué coño se ha abierto? No lo sé Claro de luna no es de Beethoven A mí me sonaba Que era o de Beethoven O de Mozart No sé por qué Tiene una versión Pero no Ah Amigo, ¿ves? Pues por eso me sonaba a mí No sé por dónde es, tío ¿Qué coño se habrá abierto? Voy a visitar a este A ver Hola, amigo Arrincónate contra la pared Perraco ¿Qué coño se habrá abierto, tío? Un objeto pesado Un objeto pesado No se me ocurre, eh Aquí dentro No sé No creo Pero ya por la desesperación Tarde o temprano Encontraré la habitación Eso seguro Claro Un objeto pesado Digo Se habrá levantado el techo Que hay aquí Al otro lado Pero se ve que no Se ve que no Y aquí la sala de los cuadros Tampoco Voy a volver un segundo Por aquí A ver qué pasa No, aquí desde luego Que no Hola, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Qué coño se ha abierto, tío? No sé cómo he hecho eso La verdad Pues yo busco Moonlight Y solo me aparece Beethoven Jaja No sé ni quién es Bichet Sería un inculto Yo tampoco sé quién es, eh Yo tampoco le conozco Chita Voy a ir para el jardín A ver si ha pasado algo por allí Y otra cosa Ya no puedo ir a ningún lado Aquí dentro Tiene que haber pasado algo por aquí Por cojones Pero por cojones La pregunta es Igual es que no hay que coger la manivela Y hay que hacer eso del piano Para que se vacíe el agua Que también puede ser, eh Ah, pues no ¿Qué habrá pasado, tío? ¿Qué habrá pasado, tío? ¿Qué habrá pasado, tío? Otra vez ¿Eh? Coño, me quería que haya un pasillo ahí Me voy a meter aquí otra vez Por si acaso ¿Qué va? ¿Aquí no ha pasado? Nah Y la mosca Tocándome la picha hoy Ah, está por culera, eh Mosca, tía No me toque los cojones Ah, coño Que onda Mi madre, chaval Que se ha abierto una movida Ahí donde la chimenea Ah ¡Glisa Trevor! ¿Qué cojones? ¿Qué coño? ¡Hala, qué hostia! Como me mate Me voy a reír ¿Qué hago? ¿Me la cargo? ¿O me tengo que ir? ¿O qué? Está cerrado Hay que matarla, sí Bueno, matarla Lisa Trevor realmente es inmortal Pero bueno Pero ¿Dónde apuntas, ghost? Joder ¡Halís a Trevor, eh! ¡Qué fuerte! ¡Hala, verga Lupe! ¡Moder! Adiós Jorecilla Si ella no es mala, en verdad Voy a necesitar el mechero aquí dentro, ¿verdad? Efectivamente Está demasiado oscuro para ver nada ¿Ves? ¡Joder! No me lo he traído, ¿no? ¡Oh! Bueno, unas balitas No está mal Venga, va Me sirve Espera por el mechero ¡Qué remedio! Vas a valer cucarachas Sí, sí, sí Ya lo ves Anda, una llave Oh, Dios Dios mío ¡Dios mío! ¿Se hizo esta Esa cosa esto? Sí, sí Es Lisa Trevor, chaval La llave de la mansión Esta llave para la puerta Poderillo, dice No voy a poder entrar ahí Pues se ve que sí Anda Ah, es para esta puerta Vamos a ver ¿Qué hay aquí dentro? Es una habitación Que se ve extraña Algo no está bien Tengo que ser muy cuidadoso Muy cuidadoso No me asustes No voy a morir Oh, no Bucarachas serás Ahora sí que lo voy a hacer Voy a morir No Tío, no me jodas Tenía que haber hecho algo ¿El qué? No lo sé Ábrete, por favor Voy a morir Oh Seguro que había láser o algo Es que he ido muy a lo bestia Cuando he dicho Tengo que ser cuidadoso Yo es que soy muy bruto, tío Soy muy bruto Joder, mira que iba a guardarlo, eh Iba a guardarlo, tío ¿Qué le vamos a hacer? Vale, pues como no estoy tan lejos Voy a aprovechar Y me voy a... Joder Y me voy a llevar el mechero Ay, me tengo que llevar esto también Vale Y esto por si acaso Vale, ahora sí que voy a poder hacerlo Lo del mechero Ahora sí que lo voy a poder hacer Ahora he estado atento Y se elimina el mechero Ya no lo tengo que usar más Vale, más balas Damelas Y... ¿Qué más? ¡Anda! ¡Míralo que haya aquí! El mediquito al flipao Joder, cómo ha cambiado el armario ese, ¿no? Generalmente es una estantería Pero bueno Vamos a ver Y ahora vamos a encontrar la llave No sé qué Vale, que sí Sí, que sí Oh my god ¿Qué ha ocurrido? Lo han hecho pupita en el pescuezo A este hombre Bueno, el pescuezo Todos los lados A ver qué pelos tengo Dame la llave, anda Y antes de meterme en la sala esa Voy a llevarle el mediquito a este tío A ver qué pasa Vamos a llevárselo primero Amigo Te he traído un botiquinardo Para ti, para tus huevos He encontrado un mediquito Cúrate tú mismo Claro Estaría bueno que le cure yo Gracias Me has salvado la vida Te prometo Coge esto Espero que te ayude En la habitación con trampa ¡Anda, coño! Buena suerte, amigo Espero que encuentres a tu hermana ¿Qué me das exactamente? Seque un dibujo Ah Entiendo ¡Ay, la mosca! Vale, vale, vale Entiendo, entiendo Entiendo Voy a hacer una performance Un segundo ¿En qué consiste la performance? Pues realmente No sé qué performance voy a hacer Voy a subir directamente Qué gilipollas, eh Vamos, 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 vamos Vamos, Ghost Claro, coño Si no pillas el papel ¿Cómo coño sabes por dónde cruzas? Vale Descartamos la llave ¿Qué es? Y para adentro Vale Aquí te cuentan las movidas Que esta es una habitación muy extraña De tu prima, la del pueblo Y demás Venga, venga A ver No Chile ¿Qué es esta? Vale, son La cuarta baldosa es segura Espérate La cuarta baldosa es segura Hasta aquí Y ahora puedo andar Hacia K2 Aquí creo que estoy a salvo De momento A ver ¿Qué más? Ahora Avanzo una pa'lante Una a la derecha Dos a lante Una pa'lante Hago así Y ahora Un par pa'lante Ahí Más Ahora Hasta el final Del todo Y Aquí estaría Madre Y ahora tengo que volver Por el mismo sitio Supongo yo Ay Qué piso la que no es Vale No Me he equivocado Era por aquí Así Joder Me hemos cagado Ábreme la puerta Mierda Qué chaval ¿Qué quiere? Cabrón Otra vez me tengo que cargar a Lisa Trevor Y todas las polladas Vamos a ver Habrá cambiado ¿Qué ha pasado? Ah, que he pisado He pisado esta baldosa Sin querer Joder 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 Menos mal que lo he guardado Morís cabrones Morís hijos de puta Madre Bueno Menos mal que lo he guardado Tío Qué triste Bueno Pues otra vez Venga Avanzamos hasta el cuarto Ahora venimos para acá Ahora hacemos así Hacemos así Venimos por aquí Y ahora hacemos así La cogemos No Sin mirarlo Ahora volvemos por aquí Ahora Venimos para acá Cuidado Bajamos así Ahora hacemos así 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 Y ya estaría Finalmente Puedo ir a la casa de invitados Con esta palanca Ok Pues a ello voy Esos son disparos Obviamente Uy A ver Suena como si viniera De la habitación Donde estaba el investigador Bueno A ver A ver Que me voy a encontrar Vamos a hacer la prueba Donde el coleguita este Hola Hola Con un tiro en la cabeza Tío Está muerto Obviamente ¿Quién le disparó? ¿Y por qué? A saber A ver Parece como si sujetara algo ¿Qué sujeta? Anda Una ganzúa ¿Para qué? Bueno colega Pues que la fuerza te acompañe Y esas movidas Una ganzúa ¿Eh? ¿Para dónde? ¿Puede ser? Pero el otro lado tampoco ¿Para dónde coño es esta ganzúa? Espérate No se me ocurre Es que me exploto el cerebro No se Para dónde será la ganzúa La verdad No se tío No se dónde irá esta ganzúa Vamos a ver Igual es que por aquí Hay que usarla para algo Antes de llegar a la casa De invitados O cualquier historia A ver Hoy va No Ahí Anda Ya han puesto el vídeo Y todo Onda Con sus dos cojonazos Igual debería haber cogido La escopeta Por lo que pueda pasar Por lo que pueda pasar ¿Qué hago? ¿Vuelvo y la cojo? Voy a volver La voy a coger ¡Hala! El agua está corriendo hacia abajo Por el lado contrario Sí, la cascada Vaya Muy bien Espera por la escopeta Que no me fío Lo que pueda ocurrir Lo mismo Antes de meterme en la casa En la casa de invitados Sale algún colega O yo que sé La ganzúa Tío La ganzúa ¿Dónde coño irá la ganzúa? Me pregunto yo Cagao, ¿no? Cagao, ¿no? Qué cagao Ni qué polla Eh, previsor Cagao, no Previsor Aquí tampoco creo que sea la ganzúa Para nada, ¿no? Pues ya me ha rayado del todo Con la puta ganzúa No sé para dónde será No lo sé Igual es para luego, ¿eh? Vamos a coger la escopetita Vamos a ver lo que pasa Y la mosca dando guerra, tío Por favor, ¿eh? Estoy nervioso Bastante, además Eh, bajemos, pues A ver esto a dónde lleva, tío Bueno, a ver a dónde lleva A ver lo que ocurre Uy, me había aparecido Era un objeto ahí, ¿eh? Hostia Perretes Alma y los perretes Ahí la mosca Eo No puedo jugar así, ¿eh? Hostia Me está poniendo de los nervios La mosquita De los nervios Me está poniendo Pues ojo que igual No se acaba ahí el nivel, ¿eh? Un denso bosque A través de la verja Vamos a ver No hay nadie Ni enemigos Ni nada, ¿eh? ¿Qué cojones? Tienes que estar bromeando Mierda ¿Para aquí será la ganzúa? ¿Por qué nada puede ser fácil en este lugar? Porque no tendría gracia, Goss Ahora necesito una tarjeta Para acceder a la casa del guardia ¿Una tarjeta? Quizá pueda encontrar alguna Por aquí en algún lado ¿Pero dónde? Pues buena pregunta ¿Cómo no se abre esto ahora? ¡Ah! Que esto se abre ahora ¡Hostia! Zona inédita, ¿eh? Esto sí que no lo he visto yo En ningún Resident Vaya A ver, perrete A ver Tranquilidad, ¿eh? No me dejas mirar a gusto Madre mía, pero ¡Qué paranoia, ¿no? ¿Ah? ¿Qué es eso en la distancia? Pues un faro, ¿no? ¿Qué va a ser? Light coming from that tower Un faro Digo yo Quizá haya supervivientes allí Puede ser Hay un largo camino abajo Aquí abajo Ah, tengo que buscar algo para escalar eso ¡Hala! ¡Hala! ¡Pero qué cojones! Has usado la ganzúa Anda, mira para qué era la ganzúa Mira, una cuerda Yes ¿Algo por aquí? ¿Algo por aquí? ¡No hay nada más que la cuerda! ¡Ay, qué triste! ¡Ay, qué triste! ¿Puedo ir? No La perrete ¡Adiós! ¡Ahí va! Que por aquí no hay camino Tío Bueno, pues adiós ¡No! ¡No! Me enfado muchísimo, ¿eh? ¡Ah, es bajar ya! Ya no hay nada más Me creía que había otro camino por ahí Me han dejado herido Ah, bueno Voy Tampoco voy muy mal Venga, usa la cuerda Joder No te enrollas, ¿eh, Ghost? ¡Ojo! Con cinemática ¡Pero qué cojones! Mira a Hank ¿Por dónde viene? ¡Unda! Que se han currado la cinemática y todo ¿Es Hank o es otro? Es Hank ¡Ah! ¡Ah! F Sí, sí Continuará ¡Ojo! Pues no se acababa de llegar a la casa de invitados, ¿no? De hecho, ni siquiera hemos llegado allí Pero, ¿por qué lo tira? Buena pregunta Lo mismo no es Hank, ¿eh? Lo mismo no es él Lo mismo es Davis ¿Te imaginas que es Davis? ¿Después de tanto tiempo sin verle? Cuidado, ¿eh? Cuidado Ha molado por el tema de la mansión Que si incluyes la mansión Es como si en Resident Evil 2 Metes algo de la comisaría Me va a gustar Seguro Ha molado No ha estado mal, la verdad No ha estado mal este episodio Un poquito... Pausadillo Pero bueno Ha estado bien Ha volado Ahora hay que darle al 3 A ver qué pasa Venga Episodio 3 ¡Oh! ¡No! ¡Coming soon! ¡Qué hijos de puta! ¡Qué hijos de puta! Tío ¿Cómo me hacéis esto, cabrones? ¿Cómo me hacéis esto? No está el episodio 2 todavía, ¿eh? O sea, el episodio 2 El episodio 3 Ah, qué puercos Te jodes No hay más No hay más, ¿no? Pero tío Ya había leído Que esto estaba completo ¿Ya? ¡Oh! ¡Qué triste, tío! ¡Qué triste! ¡Qué triste, eh! No me lo esperaba, tío Me creía que lo íbamos a poder terminar Me he quedado ahora con toda la incógnita ¡Ah! Pues chicos Aquí se tiene que quedar De momento Hasta que saque el episodio 3 Tremendo bait Estaba entero, decía Se suponía Se suponía Se suponía Yo no había escuchado lo del episodio 3 Que es el que faltaba, tío Pero yo creo que Está bastante currado, tío Para hacerlo un fan Que lo hace Sin ganar ni un duro con esto Ni nada Joder Me ha gustado Lo que pasa es que falta el final, tronco Falta el puto final ¡Ah! Qué decepción Pero bueno Ya saldrá Cuando salga lo traemos Eso seguro Se vendrá Segurísimo I am the soul That is the protein The protein Black clouds in high isolation I am reclaimer of my name For it claims I have been blessed My sin decress is a demon of death What? To be continued Chau